Congreso virtual. ¿Qué sucede con el aborto en México? Según la ciencia y la bioética, ¿cuándo empieza la vida? ¿Qué riesgos tiene despenalizar el aborto? Aprende más sobre este tema en el panel virtual. Perspectiva bioética sobre el inicio de la vida y riesgos de la despenalización del aborto. En vivo este 3 de septiembre de 17 a 18.30 horas, horario Ciudad de México. Conferencia a través de Zoom. ¡Inscríbete! ¡Suscríbete!